El Manchester City de Guardiola no quiere alejarse del liderato de la Premier y en esta jornada venció dos goles por cero al Newcastle. Phil Foden y Bernardo Silva marcaron y dieron los tres puntos al equipo de Manchester. En esta importante victoria se dio una tremenda bronca del noruego Erling Haaland con el jugador del Newcastle Dan Bourne. Todo empezó con una falta del defensor del Newcastle contra Grealish. Cuando el inglés estaba en el césped quejándose de un golpe Dan Bourne le recriminó que se pare y que no le hizo nada. En eso llegaron los jugadores del City, entre ellos Haaland que reclamó con toda la furia al jugador del Newcastle. Bourne y Haaland se pusieron cara a cara, una monumental bronca que fueron captadas también por las cámaras fotográficas y que nos ha dejado estas imágenes donde se ve incluso que Bourne le agarra la camiseta a Haaland y el noruego también se le ríe mientras están frente a frente. Una bronca que terminó con amarilla para los dos jugadores, una bronca del noruego en esta jornada que no pudo gritar un gol.